Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Bienvenidos a El Salvador El Corazón de América Bienvenidos a la cuna del Mágico González Al epicentro mundial del surf Y al referente regional del fútbol playa Señores funcionarios que nos acompañan Mi querida esposa Gabriela Estimados atletas internacionales, entrenadores, jueces Y autoridades deportivas de Centroamérica y del Caribe Un saludo especial a Jorge el Mágico González Invitados especiales Amigos de la Prensa Y lo más importante por el salvadoreño Hoy estamos acá En San Salvador, nuestra capital Inaugurando los 24º Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 El evento deportivo más importante de la región Y muchas personas no saben este dato Es el segundo evento deportivo más antiguo del mundo De los que todavía existen Las Olimpiadas y luego estos Juegos Durante 16 días Seremos testigos de una fiesta deportiva Con más de 5.000 atletas De 35 países Y 53 disciplinas deportivas Pero también De un espacio de hermandad Entre nuestras culturas y nuestros pueblos Que no solo tenemos una historia común Sino que tenemos el mismo anhelo Pero un futuro mejor Somos pueblos hermanos Somos Centroamérica y el Caribe Llegar hasta aquí Al inicio de estos Juegos No ha sido fácil Los Juegos Centroamericanos y el Caribe Muchos de ustedes ya saben esto Lamentablemente se quedaron sin hogar Y la sede que estaba Tuve que declinar por la pandemia Y todos los problemas posteriores que trajo Cuando la sede aclimó Nosotros vimos una oportunidad Bueno, varias oportunidades Vimos la oportunidad de salvar estos Juegos Y garantizar que miles de atletas Pudieran brillar y cumplir su sueño De participar en un evento deportivo En este nivel También vimos la oportunidad De mostrar lo mucho que hemos avanzado como país En tan poco tiempo Lo que normalmente se hace en seis años Que es lo que se da para preparar estos Juegos Nosotros lo hicimos en año y medio Raspado, pero llegamos Tenemos que superar toda clase de dificultades Hasta el clima Miles de personas dedicaron toda su energía Y su esfuerzo para que esto saliera bien Fue un gran reto para todos Sobre todo para esos miles de trabajadores Pero podemos decir Lo logramos Lo logramos Gracias a Dios Y lo logramos Porque nunca nos detuvimos a escuchar A los que decían que era imposible Nunca los hemos escuchado Y nunca lo haremos Porque ese Es el mismo grupo Que ha pasado todo el tiempo Deseando cosas malas para nuestro país Solo que creen Que los salvadoreños No merecemos un mejor salvador Ese pequeño grupo Desprecia el trabajo De miles de personas Que han dedicado su esfuerzo En tener listos estos escenarios Y coordinar y planificar Para que todo salga bien en estos Juegos Incluso piden sanciones internacionales Dicen que vivimos en una dictadura Yo quiero aprovechar Ya que tenemos Más de 300 medios internacionales En este país En este país El día de hoy Para que salgan a la calle Y le pregunten a la gente Y le pregunten a la gente Al azar En la calle El que está vendiendo El que va caminando Súbense a un bus Pregúntenle a los pasajeros del bus Vayan a un restaurante Pregúntenle a los comensales A los meseros Pregúntenle a quien quieran Aquí en El Salvador Pueden ir a cualquier lugar Pueden ir a cualquier lugar Es totalmente seguro Pueden entrar a cualquier comunidad A cualquier barrio A cualquier colonia A cualquier cantón A la hora que quieran Cuando termine este evento Pueden ir sin problemas No les va a pasar nada A nadie les va a detener Pueden preguntarle a la gente A la señora En su casa A la que denme tortillas A la popesería Pregúntenles ¿Qué opinan de El Salvador? ¿Qué opinan de este gobierno? ¿Qué opinan De la supuesta dictadura? Dejen de creer A la gente Que está en una oficina Lejos de este país Que ni siquiera lo conoce Hablando de lo que no sabe Y vengan acá Y pregúntenle a los salvadoreños Aprovechen el viaje Ya están en El Salvador Tienen todas las comodidades Que necesitan Internet Suerte de hotel Cámaras Todo Pregúntenle a la gente Y digan lo que la gente les diga No lo que yo les diga Lo que la gente les diga Estamos Invirtiendo en deporte En una manera Que no se había hecho antes Todos saben Que El Salvador Es un país futbolero Por tradición Pero Muchos que no Están en este país Obviamente No saben Que nuestro país No tenía ni siquiera Un estadio digno De fútbol Este día Y no llegamos El primero Décadas y décadas En abandono Dicen que hemos gastado Millones en escenarios deportivos Y sí, es cierto Hemos invertido Hemos invertido Más de 100 millones de dólares Para mejorar Todos los escenarios deportivos Muchos de estos escenarios Se han construido Desde cero Otros han reconstruido Como este Para esta fiesta deportiva El Universidad El Universidad de El Salvador Bueno, ya saben Que ya los amo también En la Universidad de El Salvador Hemos construido Edificios nuevos De cero Para funcionar Como vía olímpica Y acá Nuestros invitados especiales Todos estos atletas Los 16 días Que vive este evento Van a estar En esas instalaciones Totalmente nuevas Ustedes están Inaugurando Esas habitaciones Esos baños Esos aire acondicionado Esas camas Nadie las ha usado antes Son para ustedes Nuestros atletas Al fin Contarán Con espacios Adecuados No solo para competir En estos juegos Sino después Para practicar Y desarrollarse Y alcanzar Su máximo potencial Ahora Tenemos espacios deportivos Que antes no teníamos Para disciplinas Como badminton Tiro de jabalina Tennis de mesa Y muchos otros Vamos a tener Un estadio De fútbol digno Canchas de básquetbol De softball De béisbol Con todas las condiciones Necesarias Piscinas olímpicas Pistas de atletismo Espacios adecuados Para que el público Pueda presenciar Las competencias Y así Poder trabajar Para que el Salvador Empiece Su proceso deportivo Y que algún día Seamos potencias deportivas Como algunos de los países Que nos visitan Además Dicen que Hay que invertir en deporte Porque el deporte Trae seguridad Y trae salud Porque los jóvenes Tienen la oportunidad De desarrollarse En muchas otras disciplinas Deportivas A esto hay que sumar Aumentos significativos El turismo Que son más ingresos Y sin importar Que tanto critiquen Ese grupito pequeño Obviamente Como ya se dieron cuenta Nosotros La gran mayoría La inmensa mayoría Los que amamos El Salvador Seguiremos luchando Para que las cosas Salgan bien Que funcionen Así como hicimos En tiempo récord Con estos juegos Le decía a mi equipo El día de ayer Que llovió torrencialmente Como no habíamos visto En meses Que Dios nos envió La lluvia para probar Las instalaciones Antes de empezar Los juegos Ese espíritus Ese espíritu Que nos motivó Todo el tiempo Contra el reloj Para hacer todo lo necesario Es el mismo Que ha impulsado A nuestra región Por los siglos En la historia Y es ese espíritu El que tenemos que recuperar Para que esta región Sea una región Más importante Más fuerte Más unida Más poderosa Con más bienestar Para sus habitantes El tamaño De un país De un pueblo De 37 pueblos No se miden Por la grandeza De sus recursos naturales No se miden Por la excesión De su territorio Sino Que se miden Por el amor La unión La esperanza Y el trabajo Que se puede poner Para salir adelante Ese esfuerzo Esa valentía Esa disciplina Son características Esenciales Que estos atletas Que vienen a representar En sus países Tienen Cada mañana Se levantan Dispuestos A enfrentar los desafíos Que existe un evento A este nivel Cada noche Se acuestan Con el deseo De superarse A sí mismos Son conscientes Que si tropiezan Y caen Si tienen la voluntad Pueden levantarse Con más fuerza Parecido a nuestros países Parecido a El Salvador El deporte Tiene barreras Que destruye No solo individuales En cada atleta Sino colectivas De países Estar aquí Estar aquí En este estadio Es la muestra De que todo Ha valido la pena Ahora Jóvenes atletas Es un momento De brillar Es un momento De demostrar Que son capaces Y en los siguientes Y en los siguientes días Seremos testigos De todo lo que Han logrado Quiero terminar Con una pequeña Historia En 2002 Alfa Karina Rue Una salvadoreña Nos demostró Que no existen Límites Para lograr Lo que nos proponemos Comenzó Escalando Pequeños volcanes Y luego Decidió Escalar Las cumbres Más altas De Centroamérica Hasta que Finalmente Se propuso Llegar a la cima De la montaña Más grande Del planeta El Everest Pero para ella No fue fácil Encontró Muchas dificultades En el camino Y en la vida Pero lo logró Esa es una muestra De que la determinación De los salvadoreños Es suficiente Para alcanzar Nuestros objetivos El Salvador Es un país Que no ha alcanzado Su potencial Apenas inicia Alcanzar Su potencial Pero al fin Estamos en el camino Correcto Para lograrlo En muy poco tiempo Nos convertimos En el país Más seguro De Latinoamérica Logrando Lo impensable Y así mismo Iremos conquistando Con esfuerzo Y dedicación Todas las batallas Que aún nos faltan Es nuestro momento De trascender Oficialmente Hoy puede inaugurar La vigésima cuarta edición De los buenos Centroamericanos Y del Caribe San Salvador 2023 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Señor presidente De la República Del Salvador Nayib Bukele Señora Gabriela Buenas noches Primera dama De la República Y demás funcionarios Señor Neven Illich Presidente de Pan Ames Por Señor Yamil Bukeles Presidente del Comité Organizador San Salvador Señor Señor Camilo Pérez Presidente de Ode Sur Señor Baltazar Medina Presidente de Odebo Señor José Monegro Presidente del Comité Presidente del Comité Subcede y Juego Santo Domingo 2026 Señor Steve Stout Presidente honorario De Centro Caribe Sport Señor Keith Joseph Presidente de Canot La Organización Deportiva Del Caribe Ministros del Deporte De América Aquí presente Miembros del COI Comité Olímpico Internacional Presidentes de Organizaciones Deportivas Acudo Ante este mágico escenario Templo emblemático del deporte Con un discurso de gracias Gracias al Todopoderoso Por permitir la oportunidad De encontrarnos aquí Aquí En la tierra De San Oscar Anulfo Romero Gracias Al Presidente Nayib Bukele Usted Presidente Nos ha dado Una gran lección Es la lección De tener fe De confiar En nosotros mismos Desde el primer contacto Que tuvimos Expresó con firmeza Que estos juegos Serían la oportunidad Para presentar A este país Como el salvador Que es hoy Un país seguro Un país De gente Trabajadora Que asumió El reto De organizar Los juegos Centroamericanos Y del Caribe Con una impresionante Travesía Hemos recorrido Hemos recorrido Un año Y medio Y aquí está El resultado Un esfuerzo Gigantesco Y frente a la Incredulidad De algunos Incluidos Ingenieros Y técnicos Que me decían Luis Mejía El tiempo No dará Para concluir Las obras Hago saber Que el otorgamiento De una sede Se hace Con ocho años De anticipación Pero consecuencia Como ha dicho Ya el señor Presidente De la emergencia Mundial Del COVID Nos quedamos Sin sede Llegó el salvador Con el reto De hacerlo En año y medio Y nos dijo Nosotros Podemos Y aquí estamos Aquí estamos Dándole la bienvenida A todo Centroamérica Y al Caribe Porque el salvador Apostó a la esperanza Apostó a la apertura Apostó a la unión De nuestros pueblos Y apostó Al trabajo De su gente Gracias de corazón Presidente Me demostró Una vez más Que usted Es un hombre De palabra A ustedes Gracias Pueblo salvadoreño Tierra de gente Trabajadora Personas afables Gente de la eterna Sonrisa La tierra La tierra La tierra De Jorge El mágico González Donde estamos Gracias Por abrirnos Sus puertas Ustedes Salvaron Nuestros juegos Esto Es una proeza Que deja Una referencia Histórica Porque es La primera Y única vez Que concederemos Una sede Para juegos En tan poco Tiempo Extensida Las gracias A la República Dominicana Y a su presidente Luis Abinader Pues con su Directa Intervención Logró que Santo Domingo Sea la subsede De siete deportes En estos juegos Y sea La próxima sede Del centenario De esta organización Allá Están Laborando Y están Los atletas Observándonos Y comienzan A competir Desde mañana Gracias Gracias a ese Comité Organizador Que preside El señor Monegro Ministro De deporte Francisco Camacho El COD Y ellos Serán En el 2026 La sede Del centenario De nuestros juegos Doy también Las gracias A un joven De un corazón De acero Que enfrentó Todas las vicisitudes Es el presidente Del comité Organizador Yamil Bukele Que lideró Con férreo Control El comité Organizador De estos juegos Y con él A todo su equipo Del COSAN Encabezado Por Vinor Acevedo Y al Voluntariado Salvadoreño Por trabajar Con tanta pasión Y entrega Gracias a la prensa Nacional E internacional Por su encomiable Apoyo De siempre Y ahora Me dirijo A los atletas Nuestra razón De ser Precisamente Un día Como hoy Un 23 de junio El varón Pierde Puberta Dejó establecido El movimiento Olímpico Internacional Cuya filosofía Se baja En el juego Limpio Les pido Atletas Jugar El juego Limpio Disfruten Sus juegos Estamos De regreso Disfruten El Salvador Y la República Dominicana Centro Caribe Sport Sus comités Olímpicos Nacionales Aquí En tribuna Sentados Nuestro comité Ejecutivo Aquí Completo Que han hecho Una labor Titánica Y en especial Jimena Saldaña Que lideró La comisión De coordinación Les damos Las gracias Finalizo Tomando Un párrafo Prestado De un discurso Del presidente Nayib Bukele Del 20 de mayo Del 2020 Dice Ese párrafo Sé Que merecen Mucho más En todo sentido Continuaremos Trabajando Para que así sea Y sobre todo Recuerden Que la mejor Recompensa No la puede Dar el gobierno Sino que Viene de Dios Esa recompensa No tiene Precio Ni puede ser Igualada Por nadie Es la recompensa De Dios Que tenemos Aquí Con nuestros Juegos Gracias a todos Gracias a todos Vamos adelante Es hora de trascender Vivan los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Viva esta hermosa nación El Salvador La tierra de la eterna sonrisa Muchas gracias por salvar nuestros Juegos Buenas noches Antes De empezar Mi intervención Protocolaria Quisiera Que todos Tomáramos unos minutos Y miremos A nuestro alrededor Disfrutemos Y contemplemos Este hermoso Paisaje Y le demos Gracias a Dios Por estar Hoy aquí Cuando llegamos Al Instituto Nacional De los Deportes Del Salvador Recibimos Un mandato Constitucional De crear Las condiciones Para garantizar La práctica Deportiva A todo nivel Desde Desde lo aficionado Hasta el atleta De alto rendimiento Y por si fuera poco Les transmitimos A todos nuestros colaboradores Una filosofía Personal Que nuestros deportistas Tengan Lo que a nosotros Nos hubiera gustado Tener Cuando defendimos Los colores De nuestro país El Salvador En 2020 En 2020 Cuando el continente Americano Comenzó a vivir Los esclavos A causa De la pandemia De COVID-19 Panamá Que tenía Asignada La sede De los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Desde el 2017 Declinó Realizar Este evento Nosotros Por el contrario Dimos Una oportunidad En esa crisis Se lo comunicamos Al presidente De la república Nayib Bukele Quien de inmediato Aceptó Que buscáramos La sede De estos juegos Nos comunicamos Con Centro Caribe Esport Y le dijimos Aquí estamos San Salvador Se ofrece Para evitar Que la edición Número 24 De los Juegos Deportivos Regionales Más antiguos Del mundo Se echaran a perder Dejando que Miles de atletas Se quedaran Sin la oportunidad De competir A este nivel Para algunos Serían Sus primeros juegos Pero para otros Iban a ser Sus últimos juegos Dimos en esa Gran dificultad Una verdadera Oportunidad Para seguir En nuestra lucha Por dignificar La gran familia Del deporte salvadoreño De permitir A nuestros atletas A la población En general De este hermoso país Tener Y equipar Escenarios deportivos De primer nivel De traer al Salvador Campeones mundiales Y campeones olímpicos De mostrarle al mundo El nuevo rostro De nuestra patria Un rostro de seguridad Y modernidad Este pequeño país Hoy está recibiendo En la villa Centroamericana Y del Caribe Que está ubicada En la Universidad Del Salvador Y a cuyas autoridades Agradezco por toda La colaboración Brindada A más de 5 mil Atletas Y 3 mil Delegados Desde el pasado Miércoles Y hasta el 8 de julio Seremos testigos Del esfuerzo Hecho por todos ustedes Atletas En 37 deportes 53 disciplinas Deportivas Todo esto Se realizará En 27 Seres deportivas Y 53 Escenarios deportivos Quiero agradecer A Dios En primer lugar Por estar aquí Al frente Del comité Organizador De los 14 Juegos Centroamericanos Y del Caribe San Salvador 2023 Quiero agradecer También al presidente Mayim Bukele Por poner Al deporte Como una De las prioridades De su gobierno Agradezco De igual manera A Luis Mejía Presidente Del Centro Caribe Sport Por apostar Por el Salvador Para llevar a cabo Este evento Gracias al Banco Centroamericano Integración Económica Por el financiamiento Para invertir Construir Reconstruir Nueve emblemáticos Escenarios deportivos Incluyendo Incluyendo este El Estadio Nacional Jorge El Mágico González Del que hoy Todos estamos Disfrutando Gracias También a nuestros Amigos y socios Estratégicos Por creer En el Comité Y en el Comité Organizador San Salvador 2023 Gracias Al enorme equipo Detrás De toda La labor Y por supuesto Al gabinete Deportivo Porque sin ustedes No podríamos estar Hoy aquí El camino Para llegar Hasta este punto Como le dijo El Presidente No ha sido fácil Lo que a otros Se les toma De cuatro Seis Y hasta ocho años A nosotros Nos tocó Yo corrido Un poquito Un poco Menos De año y medio Y como si fuera poco Con la tormenta Que cayó Sobre este mismo Escenario ayer Hasta el más Optimista Se hubiera sentido Desanimado Pero mientras Algunos Pocos Quisieron Desmeritar Todo el trabajo Hecho Por cientos De personas Nosotros Seguimos de pie Y con la cara En alto Trabajando A toda máquina Y a todo vapor Por entregarles A ustedes Unos jueves Centroamericanos Y del Caribe Que estamos seguros Quedarán marcados Para toda la historia Recuerden Por favor Recuerden Donde algunos Solo ven lo difícil Nosotros Seguiremos buscando Oportunidades Y donde algunos Se rinden Nosotros Seguiremos Trabajando Este era un sueño Para todo el deporte Salvadoreño Y hoy Lo estamos Volviendo Realidad Por eso Y de manera De esta manera Voy por inaugurada La diecimocuarta edición De los Juegos Centroamericanos Y del Caribe San Salvador 20-23 Que Dios Bendiga Al Salvador Muchas gracias Secretaría de Prensa De la Presidencia De la República Est Del Caribe Trabajar Y pod De la República Gracias por ver el video.